alertas de algunos sectores sobre las pretensiones de reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Nacional Anticorrupción se pronuncia. Daniela Mejía nos tiene información. Daniela, buenas tardes. Gracias, es un gusto poder saludarles. En este momento dialogamos con el abogado Juan Carlos Perdomo, quien es el analista del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción. Vamos a dialogar con él porque se han pronunciado esto debido a que ya se mencionan que hay algunas pretensiones oscuras previo a realizarse las rotaciones en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la postura del CNA en este momento? Sí, el día de hoy hemos amanecido con la posibilidad que se ejercen en todos los escenarios políticos sobre que no se realicen las rotaciones que corresponden a la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la presidencia de la Sala de lo Constitucional, pero también en cada una de las coordinaciones que integran y componen el órgano del Poder Judicial. En ese sentido, el CNA se ha pronunciado referente a que se respeta en primera instancia lo que es la alternabilidad en el ejercicio de cada uno de estos cargos en el Poder Judicial. Pero más importante aún, nosotros analizamos con suma preocupación el tema de que, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, en cada uno de los escenarios de conflictos jurídicos que se han generado en el pasado reciente, no se ha pronunciado, no ha resuelto conforme a ley y también se ha mantenido bajo ese silencio cómplice. Por lo tanto, desde el CNA nosotros incitamos precisamente que se respete lo que es la independencia judicial que no solo debe verse reflejado en las presiones externas que se pueden ocasionar, sino que también en esas presiones internas en el ejercicio y desempeño de la impartición de justicia de los y las magistradas. ¿Cuáles pueden ser las intenciones al querer realizar estas reformas? Bueno, en una primera instancia consideramos que el tema de no ejercitar lo que es la alternabilidad en cada uno de estos cargos puede llegar a ratificar a cada una de las personas que se encuentran en los cargos actualmente. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario que cada uno de los y las magistradas puedan tener esta oportunidad, en base a su derecho político, de poder ejercer cada una de estas funciones y con eso ir renovando cada una de las decisiones y cada uno de los casos que se puedan presentar dentro del Poder Judicial y con eso garantizar precisamente de que la impartición de justicia en este país sea acorde a cada uno de los principios y estándares internacionales y no seguir manteniendo ese grado de justicia selectiva que se genera no solo en este momento sino que viene también a partir de muchos años atrás en el Poder Judicial. ¿Qué podría pasar si se realizan este tipo de reformas? Bueno, primero que todo estaríamos viendo cómo se está manejando el principio de independencia en el ejercicio de las funciones. Estaríamos condicionando también entonces a que no se respete la alternabilidad en el ejercicio de cada uno de estos cargos. Por ende también estaríamos viendo los intereses políticos partidarios que se pueden gestar dentro del Poder Judicial y por lo tanto también estaríamos condicionando lo que es las decisiones en base a criterios políticos y no jurídicos y por lo tanto también poniendo en precariedad la estabilidad democrática de la institución y también la justicia para cada uno de los hondureños. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las declaraciones por parte del abogado Juan Carlos Superdomo quien es parte del CNA respecto a lo que se pretende hasta el momento realizar en estas rotaciones que ya se avizoran en la Corte Suprema de Justicia. Con este informe yo retorno con ustedes.